a eso. Buenos días. Buenos días, Maru, ¿cómo estás? Bueno, acá la saludamos entonces, a Silvana, a Chiche y a Germán, ¿estamos bien? Sí. Pero hay reclamos del otro lado, yo escuché, hay alguien que quiere que manden saludos. Sí, el mono Márquez, dijo, por favor, mandame saludos. Se hizo la rata, hoy tenía que ver. Y que era de Madriaga, dijo. Sí, sí, sí. Y que era de Madriaga. Y dijo que era de Madriaga. De Madriaga. Ah, muy bien. Por eso, por eso yo dije que Uniendo Mares tenía que ver con la zona, ¿no? Porque realmente lo que han hecho es una gran hazaña, chicos y chicas. ¿Le quieren contar un poquito a la gente? Cinco mujeres y tres varones. Muy bien. Sí. En principio íbamos a ser nueve, pero bueno, un compañero nuestro, un amigo nuestro, se enfermó, lamentablemente no pudo ser parte del equipo, pero estaba todo su espíritu ahí. Y en un momento decimos, bueno, hacemos entre ocho o llamamos a alguien más. Y estuvimos ahí en esa negociación que sí, que no. Y bueno, ¿podemos hacerlo los ocho? Sí, podemos hacerlo. Bueno. Y ahí arrancamos con esta locura de remar desde Pinamar, pasando por Villa Gesell, Mar Chiquita y llegar a Mar de Plata. No tengo como un punto de origen en el cual pensé este desafío, esta locura. Por momentos se me vienen vagos recuerdos de cuando empezamos a remar con Germán hace muchos años, de traer una canoa desde Brasil, bajar por la bahía de San Boronbón. Pero eran todas como locuras que quedaban ahí en la mente. Y después este año, principio año, empecé a pensar de hacerlo sola, esto de Pinamar a Mar del Plata en B1, porque no teníamos canoa. De hecho, no tenemos canoa. Pero bueno, una amiga nuestra, con la que compito en el Panamericano, tuvo la oportunidad de comprar una canoa en Brasil y se empezó como a armar el rompecabezas, ¿no? Para esta aventura. Así que lo llamé acá. Creo que fue a los dos primeros que llamé, a Germán y a Chiche, que son los timoneles del equipo. Y bueno, estaba esperando que Germán me diga el sí, porque si no, este se iba a complicar. ¿Y qué pasó, Germán, ahí cuando te propusieron esto? ¿Cuál fue el primer pensamiento que se te vino a la cabeza? No, el primero... A ver, como decía recién Sil, hace un par de años, cuando trajimos la de 4, la idea era bajar de Brasil, ya teníamos menos armado todo, pero bueno, no conseguimos sponsor, no conseguimos nada. De esto te hablo hace 13 años atrás, 14. Y bueno, no pudimos hacerlo. Y ahora, cuando me dijo Sil, dije lo primero... ¡Está loco! ¡Qué claro! ¡Está loco, pero bueno! Pero bueno, siempre nos metemos a hacer, la verdad, salvajada con la canoa. Nos llenamos de agua adentro, se nos da vuelta, salimos, capaz que 200 metros adentro o más. Así que bueno, nada. La verdad que linda, como siempre digo, una experiencia hermosa. Todo lo que vivimos, y bueno, ahora vamos a ir contando un poquito cómo fue. Bueno, ahí estamos viendo la salida que fue en Divisadero, ¿no? En Cariló. Eso fue en Divisadero, en Cariló. Se perdían ahí, había mucha niebla. Sí, fue una de las partes más complicadas, por el tema de la rompiente, ¿viste? Ya que, a ver, la costa nuestra no es recta, sino que va... Claro, como zigzag, sí, va ondulada. Y bueno, no se veía. A 100 metros, 150 metros, más que eso no se veía. Entonces tenías que ir calculando más o menos la rompiente, cuando digo rompiente, y metiéndote más adentro. Eso lo calculan ustedes, los timoneles. Sí, sí, íbamos mirando eso. Por ahí, los que iban después en el Gomón, ya cuando nos encontraron, nos iban guiando, o sea, un poco, porque van parados por ahí, entonces van bien, tienen más altura que nosotros, ¿no? Pero bueno, íbamos primero a 300, 150, 300 metros de la costa, atrás de la rompiente. Todo esto para ir más rápido, ¿no? Y bueno, el día, la verdad que nos acompañó, porque, nada, o sea, estuvimos mirando durante mucho tiempo, a ver cuál era. El final, terminamos diciendo, o sea, decidiendo que entre el 6 y el 9, y bueno, salió el 8 al final, que esperamos. Y fue el día, porque después se pudrió todo el clima. O sea, el mar cambió, las corrientes, la temperatura, el viento, todo cambió. Sí, ¿era el 8 o era el 9? ¿Era el 7 o era el 8? El 7 o el 8. Y esperamos al 8, porque, bueno, iba a haber un poco más de correntada, que también lo necesitábamos. Así que, bueno, nos sirvió, nos sirvió para todo. Bueno, Chiche, de acá la tenemos al lado también, que timonió un poquito, después que se puso feo también esa parte. ¿Cómo fue esa experiencia, Chiche? Eh, tremenda. En una sola palabra la dijo ella, no es tu problema. La verdad que maravillosa, maravillosa porque compartirlo con ese team que era máximo, donde uno sentía esa unión, esa energía, esa confianza. Y ya te digo, cuando ella me lo propuso, dije, uy, está más loca que yo. Y dije, bueno, no, por algo somos amigas, por algo somos amigas y tenemos la misma visión. Y sí, ahí, más allá, le dije, lo que salga. Lo que sea. Y ya te digo, cuando Germán me dio la posta, empezó a ponerse un poquito más intenso, más heavy. Pero bueno, por suerte ya a esa altura ya estaba en la lancha de apoyo. Y es como que ya sentirnos tan acompañados era, fue una tranquilidad absoluta. Bien. Bueno, y cuenten un poquito lo que pasó ahí adentro, ¿no? Pasó de todo. ¿Qué ha pasado ahí adentro de ese mar argentino? ¿Qué lo pasó? ¿Qué lo pasó? ¿Qué da en la canoa? ¿Qué da en la canoa? Siempre. Lo que pasa en la canoa queda en la canoa, eso se sabe. Pero las sensaciones, digo, ¿no? Porque yo recién les preguntaba fuera de aire cómo hicieron para hidratarse, para comer algo, ¿no? Porque había que nutrir el cuerpo para que tuviese energía para remar tanto. Sí. Habíamos gestionado un programa de hidratación, algunos cada 15, otros cada 30, porque, bueno, cada cuerpo es diferente, pero había que mantenerse sí o sí hidratados. Más allá de que, no sé, por ahí, Chiche, no quería comer después de las 5 horas, no quería saber nada, y yo era, que coma, que coma. ¿Les agarraba mareos y eso adentro no? No. No. No tuvieron mareos. Es como que a veces no resistís la comida. Tenés que comer muy chiquitito, muy poquito, porque estás en continuo, no parás. Tenemos una compañera que se descompuso, pero justo cuando le tocó bajar a la lancha. Ah, bien. El remando no sintió mareos, pero después cuando le... El famoso mareo de tierra, ese que cuando venís de tanto remo y bajás, no te agarra esa... No, aparte por ahí venís concentrado, tan concentrado también, lo que venís haciendo que no tenés tiempo de nada, más que mirar por ahí, o cómo venimos remando, o mirar un poquito para afuera, pero no tenés mucho más tiempo que eso. Claro, fueron... ¿Cuántas horas le metieron de remo? Bueno, y salimos 7 menos 10, aproximadamente, 6.48, y llegamos 6.32, ¿no? Más o menos, sí. Sí, fueron de remo neto, habrán sido 10 horas 43, más o menos. Sin parar. Y sin parar, y 11.40 en total. Sí, sí, sin parar. Si paramos para los cambios. Claro, pero nada más. Sí, o sea, paramos un minuto, por ahí nos tiramos al agua, a hacer pis, hay que decirlo. La pregunta es quién sabe. Sí, porque yo te lo pregunté la otra vez. Yo te dije, ¿y cómo hacen cuando tengan ganas de hacer pis? Bueno, el mono tenía otra técnica, no se tiró nunca a hacer pis. No, está bien, cada cual. Iba adelante, no se vería. Y la timorel también, atrás tenía otra técnica. Está igual, está igual. Yo me tiré al agua, no sé, Ger. Sí, sí, siempre nos tiramos al agua. Aparte una refrescadita debe venirle bien al cuerpo también, ¿no? Sí, viene bien. Con el tema del sol y eso, ¿cómo estuvieron? No, bien, porque no había tanto sol tampoco. O sea, la mayoría del sol nos tocó ya llegando a Mar Chiquita, por ahí. O sea, que ya eran como las 4 de la tarde, 4 y algo. Es el sol más tenue. Tal cual. O sea que no, no, la verdad no nos molestó para nada. Bueno, y después lo que sí vemos es que tuvieron mucho apoyo también, ¿no? De cada municipio. Sí, la verdad que sí, se pusieron la 10 cada uno de los municipios. Pero sobre todo los timoneles, porque fue prácticamente, no sé si está bien decirlo, pero fue una decisión de ellos, o una voluntad de ellos de pasarse un poco más de la jurisdicción que les correspondía para acompañar al otro bote, ¿no? Para que no esté solamente un semirrigido por si pasaba algo. Entonces, Mar de Plata vino hasta la boca de la lúfera para escoltar a Martín, que era el... O sea, Pablo... Martín hizo algo... no, Germán hizo algo... bajó de la canoa y se fue nadando. Hizo un duatlón. Era un duatlón. Él tenía que... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hizo? ¿Fue los tubos a tuya? No, no, porque fue la parte... a ver... Se escapó. En primera parte iba a nadar. Vos saliste... él es guardavidas, así que puede escapar tranquilamente nadando. Iba a remar un poco menos y, bueno, al final seguimos hasta el faro. Y ahí, bueno, los chicos justo habían entrado un poquito antes por la arenera, por ahí. Sí. Y, bueno, después no estaba en el protocolo salir del agua. Ellos, salvo que por algún caso de emergencia o algo de eso. Así que, bueno, me tiraron atrás la rompiente y tuve que nadar como 300 metros, más o menos. A rendir la revalida, por las dudas. Ya la tengo hecha, ¿eh? Ya no hace falta, ¿no? Ya está hecha para el año que viene. Apruebenle el examen de los metros. No, pero la verdad que bien. Ya te digo, hasta ahí veníamos parejitos. O sea, teníamos viento del norte, justo de cola. Así que íbamos re bien. Y ya, y después cuando justo agarró la posta Chiche, ahí se complicó. Ahí hasta el final creo que estuvimos más complicados porque estaba bastante movido. Bien. Iba cambiando un poquito el viento. Cambió más al noroeste. Después al noreste, medio como que se cruzaban la olita, los vanes. Y hubo partes que entraba agua en la canoa también porque estaba grande la ola. Por ahí en algún videito, no sé si se ve o no, pero justo al límite. Y bueno, me metía. Así que el 4 tenía que ir achicando. Todo el tiempo. A ver, por ahí he achicado un poquito de más, pero tengo que ir, ¿no? Cuánta coordinación igual, ¿no? Mucha coordinación. Y que creo que es la base de que la canoa fluya, ¿no? La sincronía entre los remeros es la base. Vos podés poner seis personas, los campeones del mundo, y si no hay sincronía y energía entre ellos, la canoa no fluye. Para la gente que está escuchando y no está viendo, vamos a contarles las características de la canoa para que se imaginen adentro la cantidad de personas que ustedes cuentan que iban remando a los 120 kilómetros, porque es específica, ¿sí? Sí. Sí, bueno, es una canoa polinesia que tiene un estabilizador a favor. Son dos brazos que conducen el estabilizador. Y también para que sea de contrapeso. Son cinco tripulantes y el timonel que va atrás. Y, bueno, nuestro equipo estaba conformado por ocho personas y el único cambio estratégico que teníamos era el cambio de timonel. Porque también es un desgaste muy importante estar siempre concentrado con la dirección, sobre todo que nunca habíamos hecho esta ruta. O sea, nunca la hizo nadie tampoco. Y creo que lo máximo que podíamos llegar a conocer era cómo íbamos a llegar a Villa Gesell. Pero después, toda esa panza de mar chiquita, la queríamos evitar para resumir los kilómetros. Y eso es una concentración extra que necesita el timonel. Por eso eso fue el único cambio estratégico. Y después una de las chicas iba revelevando con el primero que necesitaba un recambio. Así que, bueno, el que va adelante, que es el mono, es el que marca el ritmo, es el stroker. Y el que va de dos, rema del lado opuesto. Siempre hay cambios, ¿no? Pero tiene que entrar de la forma exacta. Porque si el uno y el dos hay una falla, una sincronía, todo lo que va atrás, la canoa va frenando. Y después el tres sigue al uno, y el cinco sigue al tres y al uno, y el cuatro sigue al dos. Y el timonel puede remar de un lado o del otro. Es una coordinación pura. No se puede fallar en nada, ¿no? Sí, sí. Imagino los timoneles, la cabeza, ¿no? Te estalla. Sí, porque tenés que ir continuamente concentrado, ¿no? Sí, sí, sí. Ya digo, cuando había ola grande, alguna parte que estábamos siete kilómetros adentro, gran parte te diría. Es un montón. Y es un montón adentro, o sea que se veía la costa muy chiquita. Bueno, nada. O sea, tenés que ir, cuando se arma la ola que quedás en el bache por ahí, te cruza la canoa, y cuando viene la ola de nuevo de atrás, te la cruza por otro lado. O sea que tenés que ir haciendo fuerza continuamente para tenerla lo más derecha posible. Claro. Que es lo que sirve para avanzar, ¿no? Y digo yo, ya esta hazaña realizada, ¿no? ¿Hay alguna cosita más ahí en el tintero? Adelante. Porque ya cuando hiciste esto, claro, cuando haces esto, ya después te queda un nivel de adrenalina de querer hacer otras cosas que debe ser enorme. Sí, primero quiero decir que no podemos contar todo porque estamos trabajando en un documental. Muy bien. Entonces, acá y en todas las entrevistas que dimos, parece todo color de rosa. Pero no es así. Pero no es así. Pasaron cosas previamente, durante. Y después. Y después. Entonces queremos preservarla para el documental. Está perfecto. Porque es la manera de enganchar al que quiera ver después el documental, ¿no? Sí, sí, sí. Acá está lo lindo, pero también hubo momentos duros. Fue una expedición durante y la previa también. Imagino que sí, porque es una gran hazaña. Así que debe tener mucho trabajo y mucha cosa en el medio. Sí, eso queremos trasladarlo para que quede registrado. No solamente vivirlo nosotros, sino contarlo como una verdadera hazaña todo lo que hemos vivido. ¿Son conscientes que ustedes encienden la lamparita en esa gente que tiene ganas y que nunca hasta ahora se animó? Sí, sobre todo a los que tenían ganas y no se animaron. Entonces al vernos poder hacer el sueño de Silvana que pasó a ser sueño nuestro, están todos prendidos fuego. Así que la digo. ¿Por qué no lo hicimos? La próxima estoy y la idea creo que también es sumar gente para hacer todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, acá estamos. Vamos a decir la verdad, nos queremos dedicar a esto. A entrenar gente para hacer regatas así largas. No, hacerla a nosotros. Queremos vivir de hacer expediciones, cruzar mares, unir países. Ahora tenemos, de verdad, hablando en serio, tenemos la idea de ir a Uruguay. Hay dos opciones, una es Puerto Madero-Sacramento que son 45 kilómetros y la otra son 150 desde San Clemente a Montevideo. ¡Guau! Pero bueno, tenemos que conseguir bote de apoyo importante, ¿no? Sí, claro. Y ahí es donde tienen que aparecer de alguna vez por todas los sponsors. Los sponsors, pero después de esto, claro. Sobre todo eso. Bueno, chicas y chicos, primero felicitarlos, ¿no? Porque sabemos que hacer estas cosas lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación y realmente lo han hecho tan lindo, ¿no? Lo vemos nosotros, por ahí los que amamos un poco más el mar y realmente admiramos lo que han hecho porque es una linda hazaña, una gran hazaña. Y demostrarle a la gente que se puede, si se pone ganas, ¿no? Es un gran mensaje también. Sí, yo quiero agarrar eso que vos dijiste, que quede la premisa de que uno tiene que creer en uno y tiene que soñar y atreverse. Porque es un pequeño primer paso que parece pequeño, pero es lo que te conduce a adentrarte en la hazaña, ¿no? En la aventura. Hoy, con el diario del lunes, que ya lo hicimos, como decía Chiche, hay muchas personas que ahora lo quieren hacer. Y está buenísimo que eso pase. Y si nosotros podemos dejar un mensaje de que sin entrenar para esto, sin ponernos ningún tipo de meta años atrás para decir, bueno, lo vamos a hacer. Esto surgió en este verano. Lo hacemos, lo hacemos. Cada uno con el entrenamiento que tenía. Yendo a yoga, pilates, gimnasio, lo que fuera. Me encanta. Pero la energía estaba en que nos conocíamos mucho hace, a Germán lo conozco hace 25 años. Entonces, me parece que ahí estaba la clave. El equipo, trabajar en equipo, que cuando se trabaja en equipo de forma interdisciplinaria, las cosas salen bien. Y después creer en uno y sí, y para adelante. Y vamos. Todo dicho. Chicos, gracias por la visita. Sí. Y bueno, cuando se presente ese documental, los queremos acá para presentarlos también. Sí. Va a ser en el cine. Ella toda lo grande. Me encanta. Sí, sí, sí. Gracias por la nota. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, ahí los escucharon. Silvana, Chiche y Germán parte de este gran equipo. Uniendo mares 120 kilómetros. Pinamar, Mar del Plata. Ya pensaste que...